Bienvenidos a top noticias. Ucrania ataca con misiles antibuque al remolcador de rescate ruso Vasilybek. Las fuerzas armadas de Ucrania han atacado a un buque de la armada rusa en el Mar Negro. El remolcador de rescate, Vasilybek, SB-739, con dos misiles antibuque mientras el buque se dirigía a la isla de la serpiente el 17 de junio de 2, 1022. El buque transportaba personal, armas y municiones a la isla de la serpiente ocupada. Suscríbete por favor es gratis.